Cuando pensamos en un automóvil siempre nos imaginamos aquel vehículo que todos conocemos, pero hoy les voy a mostrar algo completamente diferente. La prehistoria del automóvil, por llamarlo de alguna manera, se trata del primer auto que llegó a Colombia. Para conocer esta belleza, tengo como invitada a otra belleza. Ella es Manuela Hernández, es una reconocida modelo aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia, y me va a acompañar a conocer el de Dion Butón del año 1900. Bueno, tengo una curiosidad y es que tú eres diseñadora de espacios, esa es tu profesión. ¿Cómo te parece el diseño de este carro? Pues me encanta porque conserva como ese romanticismo, como de princesas, como de la realeza. Una carroza, pero sin caballos. De hecho, así se llamaban los primeros automóviles, se llamaban carruajes sin caballos. Es un carruaje en su diseño. Mira, por ejemplo, las lámparas, cómo son de especiales, porque encendían de una manera muy distinta a cómo encienden hoy. Con un mechero, un pedazo de tela o algo se ponía, querosenes se encendían y quedaban las llamitas vibrando al interior de las luces. No alumbraban, pero sí le hacían saber a la gente que venía un vehículo. Estos asientos capitoneados, que es como se llaman estos, este tipo de botonería que tienen, son muy de la época. Recordemos, 1899, cuando llegó este auto al país, era el tipo de asientos que se usaba en esa época. Juan, pero yo no me aguanto, yo tengo que hacer eso. ¿Listo? Yo sabía. Con tu autorización. Pero con su caso, dale, dale, eso no se gasta. Manu, este carro es un de Dion Bouton vis-à-vis. ¿Qué quiere decir vis-à-vis? En francés, cara a cara. ¿Dónde se construyó ese auto? Lo construyeron en Francia, cerca de París. La persona que lo trajo a Colombia lo vio allá y fue a la fábrica y lo compró inmediatamente. ¿Qué tuvieron que hacer para traer ese auto a Colombia? Cuando el señor lo compró en Francia, obviamente había que embarcarlo al país. No había aviones, entonces era por barco que venía. Y venía en una cajita desarmada. ¿Pero cómo lo armaron? Con un mecánico que venía desde París con el carro, porque era el único que lo sabía armar. Entonces lo armó, le puso las llantas y le dijo al dueño, bueno, don Carlos, se llamaba Carlos Coriolano Amador, don Carlos, entre pues manejando el carro. Y eso fue una locura. La gente corría, huía, se escondía, se echaba la bendición. Ah, 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 me quitan el camino, eso no tiene freno. En ese momento los automóviles eran juguetes para millonarios, porque pues obviamente no había estaciones de gasolina porque no había automóviles. Entonces tú traías el automóvil y tenías que traer el mecánico y la gasolina importados también. Juan, y yo acá viendo pues tanta cosa, la verdad, me pregunto dónde se enciende ese auto. Al lado tuyo hay una manivela, porque como no había encendido normal de llave electrónico, había que encenderlo con una manivela, darle energía, hasta que el dínamo activaba el encendido y movía el motor del carro. ¿Cómo funciona? Lo que tú ves acá, esta barra, esta maneja la dirección, o sea, le da sentido a las ruedas delanteras. Todas estas palancas sirven para controlar el flujo de gasolina, la carburación, porque es muy precario todo el sistema mecánico, muy artesanal. Entonces hay que controlarlo de acá, de este botón se acelera, aquí se va acelerando el carro, es el acelerador, no los pedales que tú ves ahí, sino hay unos pedales que son, que sirven de freno, otro para hacer los cambios. Esta es la unidad de potencia del carro, el motor, pues que es una potencia, digamos, muy básica, son 5 caballos de fuerza, ponerle 10. El carro podía rodar a unos 20 kilómetros por hora, la fantástica velocidad de 20 kilómetros por hora en esa época. ¡Wow! ¡No, no, no! Todos son detalles como artesanales, como muy básicos, pero son el principio del automóvil moderno, así empezó todo, esta es la prehistoria del automóvil. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina